Que suerte que hoy te pase a ti, no sabes lo que yo sufrí Entiende que no eres nada, solo fuiste un mal aprendiz Valoriendo tu dolor, hoy la suerte me llegó, ya no guardo más rencor Dame tu tequila, para olvidarme de tu amor, tu nombre ha pasado, mi camisa grande te quedó Dame tu tequila, esta tela pago yo, es para que entiendas, que ahora estoy mucho mejor Historia, eres para mi, un tributo te brindo al fin Ensayo, mi despedida, en este tren no me vuelvo a subir Valoriendo tu dolor, hoy la suerte me llegó, ya no guardo más rencor Dame tu tequila, para olvidarme de tu amor, tu nombre ha pasado, mi camisa grande te quedó Dame tu tequila, esta tela pago yo, es para que entiendas, que ahora estoy mucho mejor Mucho mejor sin ti Y con este tequila ¿Quién quiere otro tequila? Pero del bueno, eh, del bueno Dame tu tequila, para olvidarme de tu amor, tu nombre ha pasado, mi camisa grande te quedó Dame tu tequila, esta tela pago yo, es para que entiendas, que ahora estoy mucho mejor Dame tu tequila 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 Dame tu tequila, esta tela pago yo, es para que entiendas, que ahora estoy mucho mejor Si no lloro, no más me acuerdo, güey Mi mariachi se fue Chequen nada más cómo suena esta role instrumental Algo